Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Ni puedo vivir sin ti Y poderte con placer Y poderte con placer No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Cuando todoEEP Ciencias emana las personas